Osvaldo está de cumpleaños. Él no sabe que nosotros estamos aquí y le tenemos una sorpresa. Él está en la parte de arriba, igual con los perros, pero con Sammy vamos a llamarlo. ¡Vamos, Sammy! Llámale a tu papi, llámale. ¡Papi! Llámale, duro, está así, así. ¡Papi! Llámale. ¡Papi! ¡Osvaldo! ¡Papi! Papi, dile. ¡Papi! Ven. ¡Papi! Vamos a tocarle los ojos aquí, papi. ¿Qué tenemos para Papi? Una sorpresa, ¿cierto? Vamos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! Osvaldo, tenemos una sorpresa, pero como es sorpresa, te vamos a vender los ojos y te vamos a llevar. ¡Feliz cumpleaños, Osvaldo! Te deseamos muchas felicidades de parte de Sammy, Dylan también y de mi parte. Así es que, ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Ha sido la sorpresa más linda de mi vida. Muchas gracias a Fabiola por esta gran sorpresa. Aquí están los regalos de eso. Dale, 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 dale a tu papi. ¿Qué te dice, Sammy? ¡Feliz cumpleaños, papi! Vamos también a ponerle un gorrito a tu papi, Sammy, ¿ya? ¡Sí, ponle! ¡Gracias! Ponle un gorrito, aquí está. Ponle el gorrito, de que te hagas ya tu papi. ¡Ponle un gorrito, de que te hagas ya tu papi, de que te hagas ya tu papi, de que te hagas ya tu papi, para que te pongas el gorrito. Y aquí está uno para ti también. Espera para ayudarte. Así, ya. Espera. Este ha sido el mejor regalo que he recibido en mi vida. ¡Feliz cumpleaños, papi! ¡Feliz cumpleaños, Osvaldo! ¿Cierto, Sammy? ¡Canta igual! ¡Feliz cumpleaños, papi! ¡Te deseamos un feliz cumpleaños y que cumplas muchos años más! ¡Feliz cumpleaños, papi! ¡Te deseamos muchas felicidades, Osvaldo! Ahora vamos a hacer que Osvaldo pruebe la torta. Y Sammy, ella le va a ayudar. Ya, Sammy, hace que pruebe la torta. ¡Hásele, papi! ¡Hásele! ¡Esto! ¡Así, mira! ¡Feliz cumpleaños, papi! ¡Dile! ¡Gracias, gracias, Sammy! ¡Gracias! ¡Gracias, Sammy! ¡Sami le está decorando al papá, creo! ¡Sami le está pintando al papá, es cierto! ¡Aquí hay más, mira! ¡Aquí hay más! ¡Píntale más, píntale! ¡Eso! ¡Los cachetos también, los cachetos! Bueno, gracias, Fabiola, Samantha y Dilan. Bueno, ahora vamos a compartir mi sorpresa, mi pastel. También con quienes colaboran acá en la Casa Hogar. Y también con quien me está acompañando aquí, con la niña. Vamos a ver. Le damos... Un poquito únicamente. Que pruebe, porque nos está acompañando acá. Espero seguir cumpliendo muchos años más para poder seguir y continuar acá. Junto también a los peluditos y junto a ustedes, que también son mi otra familia. Son mi gran familia de patitas de amor. Gracias. Este festejo que me trajo Fabiola, mi esposa, que sea el festejo de ustedes también. Gracias, amigos.